¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos para la sanación. Un cambiado de ropa. Excelente. Vamos muy bien. Ya llegó Facu. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, vamos. Vos están mezclando las cartas. Seguí mezclando. Es. 3, 2, 1. Viene. ¿No te haces la loca? Bien. Sí. Sí. Seguimos. Ustedes no miren la cámara. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Ahora, vos ponete de aquel lado. Y ahora pedile, vos pedile de sacar las cartas. ¿Qué? Me acuerdo de ese video como ponen a cartas. Ok. Amame, no te olvides de mí, buscame nunca verá de mí, es a mi cual no soy parte de ti, días, 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 quiero más que a ti, amame, amame, amame un poquito más, buscame como antes, amame, amame. Amame, 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 amame. Amame, 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 am Ok, entonces Vamos Decime boludo porque no me voy a quedar contento Vamos Bien, para no retirar el tarta ahora, ¿no? Ok, ahora, ahora pedile y lo firmas de allá Che, escuchá, escuchá ¿Salen las plantas aquellas? Vamos de vuelta Porque estas plantas Gracias, genio Ah, no, ahí habla él Sí, pero igual pueden intercambiar, ¿eh? No, porque después la tienen que sacar ella Y cuando ella saca las plantas Él le echa el ojo Sí, vos también, mané Pilotealo vos, ¿eh? Vamos ¿Eres? Vuelta ¿Se acuerda? ¡No, porque después la tenemos que sacar Si no, esforzamos 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 Si no, esforza Si no, esforzamos Si no, esforzamos Disculpen Si no, esforzamos Gracias.